Buenas tardes a todos. Hoy es 15 de julio, 2023. Estamos en la hora 18, culminando una etapa que significa la cumbre de la licenciatura en Administración en Londres. Vamos a escuchar de cada uno de los participantes de esta gran experiencia cómo fue realmente cursar el Seminario de Dirección General en Económicas de Londres. Una breve referencia para quienes no se escuchan y no alcanzan a dimensionar esto. No todas las licenciaturas en la Administración tienen una materia, seminario, como quieran llamarlo, se llama Dirección General. Yo lo primero que miro para ver un plan de estudios es el nivel de si tiene o no Dirección General. Me llevo la sorpresa que muchas no lo tienen. De hecho, Lomas a sus comienzos no lo tuvo. Y mi objetivo fue que lo tengamos. Tenerlo no significa que sea una experiencia diferencial. En Lomas, gracias a Dios, a lo largo de la carrera tenemos muy buenas experiencias. Pero sin lugar a dudas, Dirección General debe ser el máximo nivel de experiencia que ustedes se lleven. Es muy difícil expresar a gente que no entiende procesos de dirección qué significa la dirección. Esperamos todos, desde la cátedra, que esta experiencia que han transitado sea el punto de partida, el punto de final lo cual ustedes de esta hermosa experiencia de dirección. Así que será un honor poder escucharlos. Adelante. ¿Mariel? Bueno, yo creo que el camino de seminario fue justamente eso. Un viaje sinuoso, un camino sinuoso, lleno de obstáculos, pero claramente necesario para que podamos potenciar nuestro perfil profesional y personal. Y con el día y el lunes puedo decir que realmente fue un viaje maravilloso. Gracias, Mariano. ¿Patrick? Bueno, yo más que nada quiero decir que fue el mayor esfuerzo académico que tuve en mi vida y que con orgullo puedo decir que me ayudaron a lograr el objetivo que vine a buscar en esta última etapa de mi segunda carrera, que fue entrelazar los conocimientos prácticos con los teóricos. Gracias, Patry. Mati. Sin duda, ese es el mayor desafío académico que se les puede presentar seguramente a la mayoría de personas. Creo que es un cuatrimestre totalmente envidiable para el resto de carreras, con todo respeto, porque la verdad que la exigencia, el nivel de excelencia que se hace, que se pide justamente acá, es a otro nivel. Así que, bueno, muy orgulloso de pertenecer acá a la marca de la música. Gracias, Mati. ¿Vamos con Flor? Bueno, para mí el seminario también fue todo un desafío, como dicen los chicos. Y también fue un desafío personal. Pude superar todos los... En un principio pensaba que eran obstáculos, pero ahora me di cuenta que todo sirve para mejorar. Y considero que no soy la misma que era cuando ingresé. Así que agradezco por eso. Gracias, Flor. Dani. Bueno, el seminario fue todo una cuestión en la que pensé que no iba a llegar, no creí capaz. Pero quiero agradecer, porque no solo los conocimientos adquiridos que pude desarrollar y los que pude mejorar también, sino que también el seminario me ayudó a darme cuenta que podía más. Y no solo eso, sino la calidad que encontré en mis compañeros y en mi coach. Y eso lo agradezco, porque me permitió poder darme la oportunidad de superar esos miedos que tenía. Así que, gracias. Gracias, Dani. Carlos. El seminario considero que es una carrera parte. Es como una ramificación de la carrera de la licenciatura. Me ayudó a abrir mucho más la cabeza. Me llevo, obviamente, el trabajo en equipo. Me llevo el trabajo de los coach. Y eso creo que para el día de mañana ya es invalorable. Gracias, Carlos. Mati. Bueno, el seminario fue como el broche de oro de la carrera. Y sin duda fue una experiencia muy desafiante, donde me llevó a sacar lo mejor de mí. Y también a aprender a trabajar mucho en equipo. Gracias, Mati. Mati y Román. Bueno, en mi caso fue extremadamente difícil. Donde en cada reunión era un desafío para mí. Y quería agradecer al equipo docente, porque supieron ver, digamos, mis debilidades y potenciarme. Y bueno, eso lo valoro un montón. Pablo. Bueno, el seminario fue realmente altamente desafiante. Lo que rescato es que en cada reunión me sentí un poquito más profesional. Y estoy muy feliz. Gracias, Pablo. Sol. Bueno, gracias al seminario desbloqueé un nuevo nivel de conocimientos. Realmente me llevo amistades. Me llevo grandes conocidos. Una gran calidad humana que tiene el seminario. Y puedo sentir que culmina la carrera de Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional de la Más de Zamora. Y realmente es un broche de oro. Gracias, Sol. Ebe. Bueno, el seminario me pareció una experiencia hermosa. Me llevo un montón de conocimientos y herramientas para desenvolverme en el ámbito profesional. Pero por sobre todo me llevo que pude conocer grandes personas. Y que todos van a llegar a todos los objetivos que se propongan. Gracias, Ebe. Lourdes. Bueno, para mí el seminario fue una experiencia desafiante y única. Donde logré explotar mi potencial y crecer tanto profesional como personalmente. Y donde destaco también el trabajo en equipo y el apoyo de los integrantes de la cátedra. Que fue fundamental para llegar al final del camino. Gracias, Lu. Mica. Bueno, el seminario fue una experiencia totalmente única. Fue una materia súper desafiante. Me llevo muchos aprendizajes. Con un gran crecimiento tanto profesional como personal. Destaco el trabajo en equipo. Y sobre todo agradezco a cada una de las personas que forman parte del equipo docente. Gracias, Mica. Jorge. Bueno, en mi caso creo que el seminario se sufre y se disfruta. Pero por sobre todas las cosas muestra de qué estás hecho y si estás a la altura. Así que lo que me llevo es, bueno, haberlo aprobado es una gran satisfacción. Pero por sobre todo el hecho de que nadie se salva solo. Sino que esto se hace en función de un equipo. Gracias, Jorge. Eli. Bueno, yo todavía no caigo que estoy hablando de la experiencia del seminario. Es un cuatrimestre en el que se siente que estás haciendo toda una carrera. Pero todas las exigencias hoy se traducen en agradecimiento. Ya que nos preparan para ser grandes profesionales. Gracias, Elías. Vamos con Diego. Bueno, el seminario fue una experiencia memorable, sin dudas. Costó un montón a nivel mental, físico, emocional. Pero creo que todo lo que costó se multiplica en el valor que generó en mí. Y ese valor se generó también gracias, sin dudas, con los pilares que fueron mis compañeros y el cuerpo docente. Gracias, Diego. Bueno, para mí la experiencia del seminario no solo fue aplicar todos los conocimientos que vimos a lo largo de toda la carrera. Sino realmente el trabajo colaborativo que hubo en todas las reuniones directivas, entre todos los equipos directivos y el equipo docente. Eso nos permitió potenciarnos aún más y poder desarrollar las habilidades blandas necesarias para ser buenas y excelentes profesionales. Gracias, Eva. ¿Nuria? Bueno, para mí puedo decir que el seminario es más que un seminario, más que una materia más. Es toda una experiencia en sí que nos desafía muchísimo a todos y cada uno a encontrar lo mejor de nosotros. Y considero que, fundamentalmente, eso nos ayudó a potenciarnos y a sacar lo mejor de cada uno. Gracias, Nico. Considero que fue, como dicen los chicos, un desafío gigante, pero creo que es un desafío necesario para el día de mañana poder representar a esta facultad desde lo más alto. Gracias, Nico. Yise. En mi caso fue un desafío constante. Fue salir de confort en todo momento. Y agradezco, fundamentalmente, a cada uno de los participantes que pudo hacer posible este gran meetup. Gracias, Yise. ¿Belu? Bueno, de mi parte creo que esta es una experiencia que, sin duda, vale la pena pasar. Que uno puede llegar a veces con muchos miedos o puede esperarse lo más terrible o muchas horas de estudio y nada más. Pero esto es mucho más que eso. Y yo, particularmente, me voy súper agradecida y, sobre todo, con el equipo docente que, sin duda, potenció cada una de las aristas que nosotros teníamos para desarrollar. Y creo que nos vamos siendo muchos mejores profesionales y creo que también personas. Gracias a todos. Y en nombre del equipo docente, agradecemos el haber soportado nuestras exigencias, pero sabíamos que como propósito era encontrar la mejor versión de cada uno de ustedes. Entonces, esperamos sinceramente y de corazón haberlo logrado y, como futuros licenciados que ya casi están, les deseamos lo mejor de los éxitos. ¡Gracias!